¿Qué es lo interesante para un europeo ver las relaciones íntimas entre las ciencias sociales y políticos progresistas como Pepe Mujica y Lula? Esta es una experiencia que no tenemos en Europa y he aprendido mucho de esta conferencia, he aprendido experiencias y perspectivas del sur de América Latina que son a veces muy diferentes a las experiencias que tenemos en Europa del Norte.